Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y como habían reconocido a Jesús al partir el pan todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu pero Jesús les preguntó por qué están turbados y se les presentan esas dudas miren mis manos y mis pies soy yo mismo toquenme y vean un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies era tal alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer pero Jesús les preguntó tienen aquí algo para comer ellos le presentaron un trozo de pescado asado él lo tomó y lo comió delante de todos después les dijo cuando todavía estaba con ustedes yo les decía es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió así estaba escrito el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicar a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados ustedes son testigos de todo esto palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que interesante como termina este evangelio de San Lucas es la continuación de los discípulos de Maús y justamente por eso comienza con la primera partecita que repite lo que ayer ya hemos leído los discípulos retornaron de Maús a Jerusalén y reconocen dice y habían pensado en lo que había pasado en el camino y como lo habían reconocido en la fracción del pan queridos amigos hemos subrayado a peipona y la vida cristiana vamos a reconocer nuestra vida cristiana porque compartimos lo que somos compartimos lo que tenemos a tu familia, a tu esposo, a tu esposo hay que cambiar esta sociedad entonces queridos amigos todos tenemos una responsabilidad demasiado grande y mirando esta responsabilidad tenemos que ser coherentes en nuestra vida cristiana pero lo más lindo queridos amigos justamente al terminar este evangelio de San Lucas en este capítulo 24 dice ustedes son testigos de todo esto testigos es decir queridos amigos necesitamos mucha gracia de Dios mucha fuerza de Dios necesitamos cambiar muchas estructuras de injusticia necesitamos cambiar muchas estructuras que no nos ayudan a vivir de acuerdo a la equidad entre los paraguayos de acuerdo a la equidad entre las personas en nuestra sociedad queridos amigos que nos falta mucho para vivir auténticamente como cristiana solamente que nos falta ese brío, ese entusiasmo, esa fuerza, ese empuje y es justamente el empuje y el espíritu del resucitado en la medida en que nos sentimos resucitados ese quiere decir el cambio eso quiere decir que Dios habita en nosotros miren los ejemplos de los santos estas son personas que vivieron y que sintieron y que entendieron lo que nosotros estamos leyendo aquí queridos amigos hay tanta falta de equidad hay tanta pobreza hay tantas situaciones difíciles en el aspecto social de nuestro pueblo y de nuestra gente y estos son los santos San Francisco, San Juan Bosco, Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Ávila y cualquiera de los grandes santos el Padre Pío es decir, la preocupación viendo que las cosas no están funcionando bien y al no funcionar bien nosotros tenemos también esa fuerza del resucitado para poder hacer el bien y para poder empeñarnos y como termina el Evangelio ustedes son testigos de todo esto para poder ser testigos de la resurrección del Señor en la sociedad que así sea que así sea